Y los padres de Hillary Arredondo, la menor de tan solo tres años que fue asesinada, llegaron al Congreso de la República a esto para solicitar la aplicación de pena capital para los supuestos asesinos de su hija. Que aprueben la pena de muerte contra ellos porque ellos se buscaron eso y eso es lo que se merecen. Y que busquen también porque yo sé que hay más personas involucradas en eso que hicieron a la niña. Por favor hagan justicia para que más padres ni madres vayan a sufrir este dolor que nosotros estamos sufriendo en estos momentos. Esta es la solicitud que los padres de Hillary Arredondo hicieron a los diputados del Congreso para que se apruebe la reactivación de la pena de muerte en el país. En enero del 2018 fue presentada una propuesta a través de la iniciativa 5038. para que condenados por delitos graves les fuera otorgada la pena de muerte. Pero la propuesta fue engavetada. Por eso estamos nosotros acá, para que ya no haya ningún niño más que pase el sufrimiento que pasó Hillary. Que todos los niños puedan ser felices, que lleguen a ser jóvenes, adultos, y que ya no haya ningún infeliz que les haga daño. Yo sé que el presidente y muchos diputados nos van a ayudar y Guatemala va a cambiar. La familia y un pueblo entero piden justicia por el cruel asesinato de la menor de tan solo tres años, que fue raptada, violentada y vulnerada en sus derechos. A los derechos humanos le pedimos que hagan por las víctimas, no por los victimarios. Queremos que defiendan a las personas, a las niñas como Hillary, que en ese momento no se podían defender. Ellos son sicarios, la mataron cruelmente. Una niña de tres años no merecía. Suplicamos al pueblo de Guatemala que nos apoye. El movimiento Hillary anunció un plantón para exigir justicia, el cual estará instalado en el cruce de Tikisat Escuintla de 2 a 5 de la tarde este próximo sábado. La pena de muerte y la castración quirúrgica podrían volver a ser tema en el Congreso de la República ante la solicitud de los papás de Hillary, la menor asesinada en Tikisat. El Congreso de la República analiza retomar y socializar la iniciativa 5038 que se refiere a la reactivación de la pena de muerte. Esto ante el último hecho que ha causado conmoción en la población guatemalteca, la violación y asesinato sin piedad de la menor de tres años, Hilaria Redondo. Al respecto, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, comentó. Ellos han hecho una solicitud, un planteamiento. Por supuesto que entendemos el dolor, nos solidarizamos con ese dolor por esta gran pérdida y sobre todo de la manera en la que se dieron los hechos. Ellos han solicitado que se pueda conocer en el pleno del Congreso la pena de muerte. Es algo con lo que hemos hablado con los representantes de la comunidad, además de los padres de familia quienes acompañaban, que vamos a socializarlo con los jefes de bloque y evaluar el poder llevarlo al pleno. Por supuesto un tema controversial, un tema que alborotará a la población con opiniones en contra, opiniones en favor, pero que actos como este de verdad tocan lo más sensible de cualquier ser humano, puesto que no es posible que alguien tenga el corazón, la mentalidad para actuar de esta manera brutal y con tanta maldad. El Congreso también analizará otras dos propuestas, una de ellas presentada en el 2012 para castrar de forma química a los violadores y otra del 2016 sobre castración quirúrgica. Continuamos con la información esta noche y es que vendedores del mercado de San Martín manifestaron su preocupación por las nuevas medidas que decretó el Ministerio de Salud Pública para contener el avance de la pandemia en nuestro país. Inquilinos y comerciantes del mercado San Martín de Porres en la zona 6 manifestaron su postura ante las nuevas medidas emitidas por el Ministerio de Salud Pública debido al aumento de casos positivos de COVID-19. Expresaron que les afecta porque el tiempo de venta se reduce y las personas se aglomeran más. Nos perjudica mucho porque el año pasado tuvimos problemas que acortaron el horario y esto conllevó a que la gente se aglomerara, ¿verdad? Se aglomere la gente, entonces es mejor que el horario lo dejen más amplio que lo acorten porque si acortan el horario nos afecta porque la gente se amontona, ¿verdad? La gente no hace caso omiso a las medidas a pesar de que nosotros sí cumplimos con las medidas necesarias. El horario de funcionamiento de los mercados será de 6 a 14 horas y forma parte de las nuevas medidas que decretó el Ministerio de Salud Pública el pasado miércoles. Comerciantes del mercado de Santa Cruz del Quiché no cerraron a las 2 de la tarde como establece la nueva medida y ellos dicen que no fueron notificados por sus líderes. A pesar de las nuevas disposiciones publicadas hoy por el Ministerio de Salud para contener el contagio del COVID-19 en nuestro país, los comerciantes del mercado de Santa Cruz del Quiché tuvieron un día normal de venta. Según informaron, no recibieron ningún aviso de sus líderes ni de las autoridades para cerrar a las 2 de la tarde. Algunos de ellos se manifestaron en contra de la medida, ya que les afecta económicamente. No estamos de acuerdo porque solo a nosotros nos vienen a decir que vamos a cerrar el mercado y los centros comerciales y todo eso hasta las 9. Y nosotros estamos necesitados, tenemos necesidad, por eso estamos en el mercado. Nos cae mal para nosotros porque la verdad que ya no podemos mover del negocio, ya no podemos salir a vender. Usted sabe que nos afecta para mantener a nuestro padre, los hijos y en eso pues aquí ahorita no nos han dicho nada. No nos han dicho nada. Si yo pregunté a la policía municipal, le pregunté a ellos, no han dicho nada al señor alcalde. Entonces, si ellos dicen que los cerramos, tenemos que cerrar. Así como dice la Biblia en Román capítulo 3, versículo 1, hay que respetar a su autoridad. Reportó desde Santa Cruz del Quiché, Oscar Toledo. Y es que tras el anuncio de las nuevas disposiciones para contener el COVID-19, uno de nuestros equipos conversó con las personas. Esto para conocer su opinión con respecto a las limitaciones que se tendrán. Que están muy bien, ¿verdad?, por la salud de todos nuestros niños, de todos, porque ahorita vienen tantas enfermedades, por tanto que no nos cuidamos, ¿verdad? Y deberíamos de acatar las recomendaciones que pone el gobierno para que ya se acabe esta enfermedad. ¿Cuál es la medida que más cree usted que las personas tienen que tomar en cuenta de las restricciones en los mercados, en las reuniones, en los lugares turísticos? ¿Cuál cree usted? El uso de la mascarilla correctamente, ¿verdad?, y que si no vamos a salir a hacer un mandado que sea de debida importancia, que nos quedemos en casa. Yo pienso que a la larga es bueno, ¿verdad?, porque vemos que los contagios han aumentado y prácticamente veníamos a un ritmo donde no estaba tan exagerado la cantidad que estaba saliendo por día, ¿verdad? Entonces yo pienso que es justo y necesario hacerlo, ¿sí? ¿Cuál cree usted que tiene que ser la medida que las personas tienen que respetar más? Pues yo pienso que valorar su vida, estar en la conciencia propia de que tenemos familia, tenemos hijos, tenemos familiares. Creo que tiene que nacer desde uno. Mire, a mí me parece extraordinario que el Estado, que el gobierno, sobre todo, ponga la ley C. Porque ahí es donde la mayoría de juventud se limita a no llegar a esos lugares, ¿verdad?, porque si no, cada día vamos a estar más contagiados. Bendito sea Dios, pues Dios nos ha dado la oportunidad de estar sanos, ¿verdad? Pero imagínese si así se va en esa carrera, no sabemos dónde vamos a llegar. Seguimos con la información. La central de Mayoreo estará abastecida de productos frescos, según han confirmado sus autoridades. Indicaron que el laboratorio móvil que está haciendo pruebas de COVID-19 también seguirá funcionando en ese sector. El abastecimiento de productos en la central de Mayoreo, Segma, se realizará en horas de la madrugada para estar listos y atender a los compradores desde las 6 de la mañana. Los encargados señalan que estarán reforzando las medidas sanitarias al ingreso de cada persona. Estaremos aperturando todos los mercados y la central de Mayoreo a partir de las 6 de la mañana y realizando su cierre correspondiente a las 2 de la tarde. Y comentarles de que esa organización del abastecimiento para que a partir de las 6 de la mañana, tanto en todos los mercados como en la central, estén completamente abastecidos con productos frescos y productos que puedan las personas realizar la compra correspondiente sin ningún inconveniente y una forma tranquila. Las medidas han sido reforzadas. En el tema del abastecimiento tengan ustedes toda la consideración de que la municipalidad está trabajando para que desde ahora, desde la noche y madrugada el abastecimiento ingrese y se esté entregando en cada uno de los mercados para que así ahora mismo, cuando a las 6 de la mañana se aperturen, estarán totalmente abastecidos. La municipalidad capitalina señaló que el horario para que las personas de la tercera edad puedan ingresar a los mercados es de 6 a 9 de la mañana. En los mercados del Segma, la terminal y el Guarda continúan realizando pruebas de COVID-19. En el caso del Segma también se realizan pruebas de tuberculosis y de VIH y están entregando números conforme llegan las personas, ya que con las disposiciones ahora están atendiendo de 8 a 13 horas en los laboratorios móviles. Y autoridades del Cementerio General indicaron que continuarán con el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria, esto para evitar nuevos contagios de COVID-19. Autoridades del Cementerio General dieron a conocer que fortalecerán los controles para seguir cumpliendo con las normas de seguridad sanitaria. El Acuerdo 7-2021 propuesto por el Ministerio de Salud reitera que no están permitidos los funerales e inhumaciones masivas. Ante ese panorama, trabajadores del Campo Santo solo permiten el ingreso de 10 personas por sepelio y se permiten visitas a los distintos nichos y mazuleos de 30 minutos. El aforo es de 75 personas. Las medidas sanitarias acá dentro del Cementerio General y los otros cementerios que comprenden toda la institución se continúa con las medidas desde un inicio y hasta la presente fecha con las mismas. Con la cuestión de que en el ingreso con los visitantes a las inhumaciones siguen siendo las 10 personas. Estas 10 personas siempre tienen que contar con el uso de las mascarillas de forma correcta. Se les tiene que tomar la temperatura, también la aplicación de gel, haciendo también la recomendación de que no se permite el ingreso de personas menores de edad, personas mayores de 60 años. En cuanto a los visitantes para que puedan venir a enflorar o a visitar a sus difuntos, siempre el horario es de una a las tres horas. El personal administrativo ha recibido solicitudes para que se pueda permitir el ingreso de más personas, pero todas han sido denegadas. Y continuamos con las noticias. Si es que la trata de personas se conoce como la esclavitud moderna. Tanto niños, niñas, adolescentes y adultos pueden ser víctimas de este delito y son más vulnerables quienes migran de forma irregular. Según información preliminar, el 25 de enero otra caravana de migrantes podría ingresar a Guatemala. Autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas han trabajado de forma interinstitucional en campañas de concienciación para evitar que grupos vulnerables sean víctimas de este delito. Las personas que se dedican a cometer el delito de trata de personas buscan o identifican a estas personas que se puedan encontrar susceptibles, que se puedan encontrar en una situación de desesperanza, por decir así, porque buscan mejores oportunidades de trabajo, porque buscan una mejor situación económica para ellos y sus familias. Entonces, pueden acercarse a ellos con esas falsas ofertas de trabajo, con engaños. Y por qué no decir, puede ser que en algún momento estas personas estén bajo amenazas también. Las instituciones competentes como el Instituto Guatemalteco de Migración y otras instituciones verifiquen que los niños y los adolescentes que vienen con estas personas mayores de edad tengan la documentación correspondiente que pueda verificar que son familia, que son los padres de estos niños que andan justamente en estos movimientos. Los migrantes deben tener conocimiento de los riesgos en la ruta y tener en la mano números de denuncia como el 110 de la Policía Nacional Civil. Otro punto clave es la comunicación entre padres e hijos. El adulto o el familiar, el encargado, la persona responsable de este niño o este adolescente siempre está cerca de ellos, cerca de su cuidado, que no los entregue a ninguna persona desconocida, o ante algún ofrecimiento de cuidado inclusive que pueden hacer con estos niños, porque en algunas situaciones puede darse alguna desaparición de ellos y luego posiblemente una situación de explotación en la trata de personas. Bien, retomamos la información para hablar acerca del clima, ya que las bajas temperaturas continúan en Totonicapán. Sin embargo, también autoridades de la Conred ha confirmado que la llovizna y el viento permanecerán en nuestro país hasta el mes de abril. La Conred en Totonicapán advierte sobre el ingreso de frentes fríos en los próximos días, recomendando a la población protegerse más de lo acostumbrado, ya que se espera un ambiente gélido acompañado de leves lloviznas y ráfagas de viento. Acá en el departamento hemos tenido la situación de lo que son las ondas frías, lo que nos está afectando y es típico de la temporada, la cual estaríamos finalizando a finales de, bueno, entre el mes de marzo, para decir que ya tenemos la temporada cálida de nuevo. Pero ahorita vamos a tener el ingreso de varias ondas frías, las cuales nos han dejado remanentes de lloviznas y vientos, los cuales se han notado en los últimos días, por lo cual se recomienda a las personas cubrirse adecuadamente si necesitan salir a realizar sus labores, si no fuera necesario permanecer en sus hogares. Se tiene habilitado bajo protocolos sanitarios un albergue ubicado en la zona 4 de esta localidad. Se mantiene en funcionamiento el albergue del buen samaritano de la iglesia Macadich, que nos ha apoyado durante las últimas temporadas de descenso de temperatura. Se han estado utilizando, recordemos que la mayoría de personas que lo han utilizado, bien han sido personas que son enfermas alcohólicas, se ha estado utilizando, no ha sido el movimiento como en otros años. Nos imaginamos que debido a la situación de la pandemia, algunas personas también tienen temor de utilizar lugares públicos. Un reporte de Leopoldo Vaz, desde Totonicapán. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres confirmó que durante la temporada de incendios forestales se han registrado 24 a nivel nacional. El departamento de Quetzaltenango es el más afectado con cuatro incendios forestales. David de León, vocero de la Conred, señaló que a la fecha también se han registrado 14 incendios no forestales a nivel nacional, siendo el departamento de Guatemala el que más casos reporta con 11 en total. Se estima que la temporada de incendios finalice en junio próximo. Hemos hasta este momento tenido notificación de 24 incendios, tanto en áreas forestales como no forestales. Han sido 11 incendios en áreas forestales y 13 en sectores no forestales como basureros clandestinos, áreas de pastizales, áreas en donde no existe ni bosque, pero los diferentes cuerpos de socorro se han movilizado y han llegado a combatir estos incendios. Los incendios hasta este momento, estos 24 incendios, se han combatido en Guatemala, también en el departamento del Progreso, en Quetzaltenango, también en el departamento de Santa Rosa, en Guetenango, Jalapa, Petén, Quiché y Zólola. La temporada de incendios forestales finaliza en el mes de junio. En lo que va de la temporada de incendios forestales, la cual finaliza en junio, la Conred reporta que no se ha consumido ninguna hectárea de bosque por esta causa. Los cobros judiciales y medidas administrativas representaron para la SAT en 2020 un ingreso por más de 221 millones de quetzales. Eso es lo que detalla la Intendencia de Asuntos Jurídicos. A diciembre de 2020, la entidad tributaria señala que se reportó un cobro por 105.4 millones de quetzales por sentencias judiciales, en lo que corresponde a expedientes penales con carácter de cobro y medidas desjudicializadoras, 10.5 millones, intervenciones, 87.4 millones y divisiones de asuntos jurídicos regionales, 18.1 millones. Asimismo, se realizaron dos cierres definitivos de empresas y 122 temporales. Se incluye la presentación de 27 denuncias presentadas por delitos tributarios, 93 administrativas y 187 por delitos aduaneros, entre otras. Y ante las regulaciones del Ministerio de Salud Pública para contener el avance de la pandemia, la Gobernación Departamental de Guatemala informó que no se estarán recibiendo notificaciones de manifestaciones públicas. Carlos Varillas, gobernador departamental de Guatemala, se refirió a las nuevas disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social por el aumento de casos positivos de COVID-19, específicamente a la prohibición de las ferias comunales, de barrio y municipales y la solicitud para su aprobación. En el Parlamento de Guatemala y exclusivamente en el tema de gobernación departamental, quiero informarles que nosotros recibimos muchas solicitudes. Sin embargo, en tema de pandemia, actualmente el ente rector es el Ministerio de Salud Pública, donde tendrán que girar las solicitudes correspondientes. De antemano, por las indicaciones del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatey, de la mano con el Ministerio de Salud Pública, pues se haya tomado la decisión que estas ferias cantonales quedan completamente canceladas. En el tema de las notificaciones sobre las manifestaciones que se dan en el Departamento de Guatemala, el gobernador explicó. Nosotros en gobernación departamental recibimos las notificaciones de las diferentes sociedades o grupos para hacer sus manifestaciones. Desde luego, con las nuevas disposiciones del gobierno central, pues definitivamente estas manifestaciones no se podrán dar. Sabemos que es aglomeración de personas y desde luego se presta para que haya más contaminación de personas, lo que está tratando a toda costa el señor presidente de la mano con el Ministerio de Salud Pública para evitar que la pandemia se siga propagando como actualmente se está haciendo. El funcionario de la Gobernación Departamental de Guatemala añadió que desde marzo de 2020 las regulaciones para espectáculos públicos es competencia del Ministerio de Cultura y Deportes y los operativos de ley seca, competencia de la cartera del interior. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias. Gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta mañana. Que descanse. Nos vemos.